¿Qué pasa con Televisa? Ana, por cierto, tenemos las pruebas de que casi no hay nadie en Televisa. A ver, muéstralas. Aquí está una prueba. Este es uno de los pasillos de Televisa. Eso es Televisa. Eso es Televisa-Zanangelo. Ay, ese pobre que andaba ahí buscando en la parada. Andaba perdida. Ya no sabía ni dónde era el metro. Oiga, por aquí. Aquí pasa metro. Hidalgo. No, Barranca del Muerto. Pues sí, aquí están los muertos, pero no hay barranca. Y aquí está, mira, la Plaza de las Estrellas. Ay, pues, ¿cuáles estrellas, hermana? Pues, para que veas. Mira nada más. Ahora se llama la Plaza de la Soledad. La Avenida de la Soledad. Sentada en la playa. Sentada con el Padre Ponciano. Ay, y por cierto, que nos mandó un saludo y nos puso penitencia. Ay, ¿cuál fue tu penitencia? La mía ha sido cuatro glú, 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 glú al día, cada tres horas. Ay, no, yo que me siente en una cosa que me mandó a hacer algo duro o medio raro que ya les explicaré en el glú, glú. De su tamaño, de su corazón y de su peludo. Exactamente, le han copiado el asunto Ay, me arreglas uno a mí también por si me manda la penitencia Sí, voy a sacar réplica, copia Vale, pues les tengo que contar que hay en Tele 5 Tele 5 Tele 5, no Tele 5 5 no, o sea Continúan haciendo lo del reality show con famoso Ay, de Supervivientes, que ya arranca próximamente en Honduras Se va a hacer en este bello país de Honduras ¿Y qué creen? Vale, que lo que les hemos contado aquí en el canal de Corquito Carvajal ha sido verdad Es cierto Confirmado también, una vez más Así fue, así fue ¿Cómo se llama la mujer que ya se me ha olvidado? Isabel Pantoja La tonadillera La tonadillera Pues que Isabel Pantoja ha confirmado su presencia en Supervivientes Ay, su participación, por fin Casi dos millones de pesos mexicanos Ya lo sé Que le ha buscado una doble pues no alcance al casting Porque se va a arriesgar a muchas cosas Bueno, ella es la cuarta anunciada Pero ¿sabes quién ha sido el primer anunciado en Supervivientes 2019? Ahí en España, en la Madre Patria O sea, ¿luego le llegaron el precio? No, a ese no le robaron, a ese ya con que le den trabajo es ganancia A ver, dime quién es Pues adivina A ver, te voy a poder dar pistas A ver Uno Es Fue esposo de una famosa Pues hay muchas hermanas También hay guía Es güera Chaparra Gorda Panda Muy güera Muy güera Aunque usa tintes Si usa tintes Pues no hay mucha variedad Más que Talía Alguien Mujica No, Talía no Talía no se pinta el pelo Así No, si se lo pinta Acuérdate que hasta salió rosa-violeta Ah, si ya ves en los comerciales ¿Acaso se da como dorado? Ah, tal Un poquito doradito Bueno, ahorita ya está medio canoso Ya está canosa De todos lados Dorado, plateado Este, seco, brilloso Ah ¿Acaso será La chica dorada? Vale, que te has ganado el premio Oscar Con sus reconocimientos Colate Ah Colate Colate es el primer anunciado en los supervivientes 2019 Después Después siguen otros dos que yo no conozco, ¿vale? Son de allá de nuestra querida España Así es Pero La cuarta Ya confirmadísima Ya no hay vuelta De ojo, vale Que está Pero Más que firmar, otro trato Los tíos felices celebran hoy Está Isabel Pantoja La tonadillera Que iba a contar allá En supervivientes ¿Y cómo le va a hacer para sobrevivir? Si ya ves que ya están Haciendo lavaditos ajenos Para sacar dinerito y vivir como le gusta Pues con eso, claro En supervivientes vives con lo que te dan Con lo que tienes Pues como ya va acostumbrada Pues no va a batallar Capaz que gane el concurso No ves todo lo que le quitaron Y todo lo que le pasó Sí, es cierto Estuvo en las últimas En las últimas Por eso te estoy diciendo Tronándose los dedos Tronándose los dedos Como tú y como yo Como tú y como yo Exactamente ¿En qué nos parecemos Isabel Pantoja? A ver, es una adivinanza ¿En los españolas? ¿O en qué nos estamos tronando los dedos? Día y noche, noche y día Por cierto Un gran saludo Tronándose los dedos Ay, es que vamos a comer ahora Échale más agua a los frijoles Pero ya no hay frijoles Pues échale más agua a la olla No importa Hacemos caldo de algo Échale de agua y cebolla A ti que tal de ponciana Ahora ya ves que dice que la cocina Ay, dijo que nos iba a traer la leche Pues ya con eso Con eso es más que Yogur Un yogur, hermana Un yogur Dice Kelly Villarreal Ustedes también deberían llamarlas Ay, te imaginas tú y yo Ahí con la Con doña Isabelita Así es Isabelita Oiga, ya me veo yo Oiga, doña Isabel Y cuéntenos ¿Cómo hacía lo del lavado de dinero? Denos 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 algunos Algunos tips Algunos tips ¿Verdad? Oye, también ya ves que decían Que cómo le bajó el novio A la mujer Que era de De tu esposo Que en paz descanse ¿Te acuerdas? Ay Porque ella le pasó en la segunda A Paquirri Paquirri Viste cuando murió Que en paz descanse Cómo se le miraba todo allá Al Paquirri Paquirrón Paquirrón Yo dije Ay, no que no se nos vaya ese hombre Si es un semental Yo creo que eso lloró la mujer Ay, ya no me va a tronar el ejote Pero bien que se quedó Con la Con la hacienda Con el rancho Pues obviamente Yo también hubiera sido su esposa Me quedo con todo No, pero le correspondía a nosotros Han dicho Que Chochopa Que Riri Va a cambiar el testamento Como la telenovela Esta de Una de lobos Que te acuerdas Que cuando va a cambiar el testamento El señor Es cuando está desgraciada De que tiene nada más Un ojo como yo Pues hace que se embarre El otro en las calles Santo Dios Se pierda la vida Aunque tragedia hemos vivido Pero si en el chisme No se te nota Ni la gripa Te sueltas como Y lo debería A ver Ni el moco sale ¿No lo viste? Creo que ese es el remedio En un minuto Me contaste toda la historia Pues que sea que Ya Ya te mani Mira Oye Deberíamos de hacer Una versión de Cuna de Lobos Tú y yo Exactamente ¿Quieren una versión De Cuna de Lobos? Díganlo ya Obviamente yo voy a ser Catalina Crill Exacto ¿Tú quién podrás ser? Rina Ah no Esa es la jorobada ¡Aquí va por jorobada! Ay ¿Quién podrás ser? Esperame No la Ah pues Doña Carmelita Montejo Exacto La mamá La abuela La abuela La abuela La que tiene enfrentamientos No le decía madrina No pero como decía la otra Uy hija Ella me quiere matar Ay sí A ver Hazle Yo le en el mundo Lago No Mira Como me ve Con esa cara De mata putos Y luego lo fue así Y le decía la otra No digas eso Madrina Ella te quiere No madrina ¿Te acuerdas cuando le dice Tómese sus pastillas? Pobre Pobre Doña Carmel Montejo Por acá Haciendo esos papeles Se nos enferma más J.R. Pobre Pobre Tómese Pobre